La plaga de la mosca blanca es capaz de debilitar las plantas y las recubren de negrilla como consecuencia de la secreción de melaza, hace que se ensucien las hojas, dificultando la fotosíntesis y respiración del árbol, afectando a la realización de labores, producción y calidad del fruto. Lo único que está autorizado para decir qué plagas existen en Nicaragua es el estado a través del ICSA. El ICSA tiene buen personal capaz de mandar a otro país a identificar para luego incluir esa lista de plagas en la lista oficial que existe, porque hay plagas que de acuerdo a mi experiencia han entrado al país, son nuevas y no están reportadas. Entre ellas está la mosca blanca de los cítricos. Vamos a hablar, hay tres que están en los cítricos. Está la mosca blanca de los cítricos, está la mancha sectorial causada por, que es genética causada por, se le conoce como good pocket y está el virus de la eusocortis. Las hojas infectadas se observan recubiertas por una sustancia de apariencia algodonosa en su cara inferior. Se observa además clorosis foliar en el área donde se alimentan las ninfas. Vamos a hablar un poco de la mosca blanca. Aquí en Nicaragua está reportada la mosca blanca que se llama benicia tabasi. Esa no afecta a los cítricos, sí afecta a los tomates, chiltomo, principalmente cuando existía el algodón, fue la que inició, todos los quesos, hortalizas, sandías, pipianes, ayotes. Esa es la mosca blanca, pero esa no ataca a los cítricos. Pero últimamente se ha presentado en los cítricos una mosca blanca, que a diferencia de la mosca blanca tradicional que es la benicia tabasi, esta es de un color amarillento. En los frutos ocasionan daños cosméticos como manchas causadas por mielecilla y presencia de fumagina, ataques intensos a las ramillas inhiben su crecimiento y causan pérdidas de vigor y disminución de la producción. Entonces, ¿cuál es el daño que ocasiona esta mosca blanca? Ella, además de ocasionar un daño mecánico, que es succionar la savia de la planta, entonces la fumagina no permite que la planta haga una buena fotosíntesis. Entonces, no hacer una buena fotosíntesis a la planta no se alimenta bien. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Hay otro problema que también que los frutos también agarran esa fumagina. ¿Qué cosa es la fumagina? Es una película que se forma sobre la hoja y los frutos de color negro, que usted de pasar el dedo lo frota y se le quita. Para Noticias 12, Nora González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!